Como parte de las políticas de desarrollo de las comunidades organizadas, el Consejo Comunal José Tadeo Monaga, mediante el Comité de Tierra Urbana, fueron beneficiados 108 familias con mejoras de vivienda y 85 sustitución de ranchos por casas dignas. Nuestra organización comenzó desde el 2006, cuando nuestro comandante, por vez primera, lanza el decreto 1666 donde ampara la ley de tierra y nosotros comenzamos nuestra organización con el Comité de Tierra, acactando las órdenes de nuestro comandante. Y desde ese instante comenzamos con un proyecto de vivienda que abarcaba tres tipos de proyectos, vivienda, agua y electricidad, para un área donde teníamos muchas necesidades y al cual se nos aprobaron 51 casas que fueron exitosamente concluidas y también 108 mejoras para ese tiempo. En una casa que yo por lo menos nunca lo hubiera construido de placa, con baño de tres cuartos y porcelana, bueno, pues una casa bien buena, porque yo nunca en la vida la hubiera hecho. Como me la entregaron, no la hubieran hecho así. Bueno, lo importante para esos beneficiarios es que por lo menos hay mucho de escasos recursos que no tienen la manera de cómo construir una casa digna, porque lo importante es una casa digna, de que uno por lo menos, por lo menos tenemos allá en el cerro que han construido, el cerro ha sido consolidado con todo este beneficio. Y eso por lo menos ya se ha eliminado un poco la pobreza del rancho por casa. Esto es el logro. Lo importante ha sido la organización y la participación de la comunidad. Sin la participación de la comunidad y el apoyo del Estado, esto no es posible. Por eso damos gracias a la comunidad donde estamos y damos gracias también al gobierno central y al gobierno regional. Gracias.